Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ATM, a TestTradMate, su compañero de pruebas. El día de hoy vamos a continuar trabajando con TC2. Vamos a crear un script, diseñarlo en el framework Keyword Driven, en TC2 Solve File. Bien, ¿quieres saber más? Quédense con nosotros, pero antes disfrutemos de un buen café. Bien, comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ATM, a TestTradMate, su compañero de pruebas. El día de hoy vamos a continuar trabajando con TC2 Solve File. Vamos a crear rápidamente un script de un aplicativo web mediante el framework con el que está constituido TC2 Solve File, que es el Keyword Driven. Bien, vamos a ir a una página de internet, vamos a empezar a identificar elementos, vamos a construir lo que son las Keywords en TC2 Solve File y vamos a empezar a construir casos de prueba. En caso de prueba, mandame a llamar a estas Keywords. Bien, pues vamos a verlo. Bien, vamos a crear nuestros scripts de un proyecto web. Ya tenemos registrado lo que es el proyecto, ya tenemos el esfuerzo de estimación de este proyecto. Ya contamos con los permisos para poder construir. Vamos, ya tenemos además lo que es la aplicación. Vamos a construir sobre esta aplicación los correspondientes módulos y funcionalidades. Vamos a decir que es el módulo de login. Vamos a registrar el módulo. Vamos a registrar las funcionalidades. Vamos a ponerle como ejemplo login test. Y vamos a registrar esta funcionalidad. Y bueno, ya tenemos el módulo de login con la funcionalidad de login test. Como ejemplo, podemos ir aquí a lo que es el testware y vemos la aplicación que es The Tester Mate. El módulo de login y la funcionalidad. Cuando damos clic aquí nos va a mostrar lo que son los casos de prueba o scripts de pruebas que estén automatizados. Pero como ahorita no tenemos ninguno, pues bueno, no nos va a mostrar nada. Lo que hay que hacer, ya tenemos el módulo y la funcionalidad. Bueno, podemos registrar n módulos, podemos registrar n funcionalidades. Y aquí asociamos la funcionalidad al módulo. ¿Cómo registramos el caso de prueba o cómo asociamos el caso de prueba a la funcionalidad? Bueno, lo registramos directamente en la construcción del script. Vamos a test script. Vamos a test script design. Y aquí nos va a aparecer esta sección. Vamos a seleccionar lo que es el proyecto, Demo TC2. Y va a empezar a hacer la carga de la información correspondiente a las aplicaciones asociadas a este proyecto. En este caso nos aparece The Tester Mate. Vamos a seleccionarlo. Vamos a crear un nuevo test case o script de prueba. Vamos a darle aquí el test case ID. Pues le ponemos test case 001. Nos aparece por default lo que es el status, que está en un estado de análisis. Y un flow por default que nos aparece que es el happy path. El módulo, vamos a seleccionar login. Login y la funcionalidad login test. Vamos a colocar aquí prueba sobre página de Tester Mate. Vamos a registrar este caso de prueba. Se ha registrado. Y aquí nos aparece la información del caso. El caso de prueba. El ID. El autor. El flujo, que es un happy path. Podemos editar si es un alterno. Un excepcional. Bueno. El status se encuentra en análisis. A lo mejor ya ahorita lo podemos editar. Decimos que está en script design. El nombre del caso y el resultado esperado. Aquí nos muestra una gráfica de cómo van los casos de prueba que se están construyendo. Los scripts de prueba. Si algún manager o algún test lead entra y va aquí y selecciona el proyecto. Y le dice. Ah, bueno, mira. Este es el status como se encuentra ahorita la construcción de los scripts. Está uno en análisis. Y aquí nos va informando en qué status van los scripts. Ah, se van parametrizando tantos, tantos están en diseño, cuántos están en tuning, cuántos están en completed y cuántos quedaron fuera del alcance. Vamos a darle edit a este caso de prueba. Nos trae la información del caso. Podemos decir. Ah, bueno, este caso de prueba ya lo analicé. Ahora me encuentro en diseño de script. Le podemos dar aquí cargar steps. Es decir, los podemos cargar desde un Excel. ¿Por qué? Porque los hice más rápido en un Excel. O darle nuevo step. Directamente desde aquí le damos nuevo step. Nos va a aparecer esta pantalla. Y aquí podemos empezar a colocar los pasos de nuestro caso de prueba. Para dar de alta los pasos de nuestro script. Tenemos que tener keywords. Como les comentaba. Esta es la parte fundamental de esta herramienta donde trabaja con el que el framework, keyword driven. Es decir, seleccionamos alguna keyword para no meter código, sino seleccionar alguna palabra reservada. Que esa palabra reservada tiene por default o programada una acción sobre algún elemento de la página. Vamos a dar clic aquí en lo que es object. Ya registramos nuestro caso. Para dar de alta a steps necesitamos una keyword. Vamos a dar de alta a nuestros keywords. Vamos a darle en details. Y aquí le podemos dar new object. New object. Y nos dice, dame el nombre de la keyword que quieres registrar. Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a poner keyword. Abre. Navegador. ¿Qué tipo de objeto es? Ah, bueno, aquí nos va a aparecer una lista. Una lista que ya está predefinida. Y le decimos, bueno, pues, esta va a abrir un navegador. Es un textfield, ¿no? Un botón, ¿no? Un combo, ¿no? Y aquí vienen muchos. Bueno, vamos a decirle que no es de ningún tipo. ¿Qué atributo es? Pues, no tiene IDs, textpads, etc. Placeholder. Le decimos que no aplica tampoco. ¿Qué nombre le maneja si tuviera un atributo? No, pues, tampoco tiene nombre. Lo vamos a dejar como NA. ¿Qué acción le vamos a hacer cuando seleccionen esta keyword? Ah, bueno, pues, le vamos a decir que abra un navegador. Aquí tenemos algunas keywords ya predefinidas. Por ejemplo, Open Website. Vamos a seleccionar Open Website. Le damos a salvar. Se registra la keyword. Y automáticamente, esta keyword ya nos va a aparecer en nuestro diseño de casos de prueba. Vamos a darle aquí New Test Step. Y vamos a decirle aquí, abre el aplicativo web de AtesterMate. Seleccionamos la keyword. Aquí se encuentra ya la keyword. Keyword abre navegador. Necesitas datos para abrir el navegador, ¿no? No lo necesito. Utilizas datos correlacionados. ¿Quieres manejarlo tipo BDD con lenguaje Gherkin? ¿Quieres utilizar alguna variable? Refrescar la lista, coordenadas, re-ejecutar, tomarle fotografía. Bueno, vamos a decirle que sí tomamos fotografía. Vamos a darle salvar. Y ya nuestro paso de nuestro caso de prueba se ha registrado aquí. Y aquí podemos empezar a agregar cada uno de los pasos de nuestro script. Y si se fijan, no hemos utilizado nada de código. Vamos a agregar otra keyword que sea, bueno, ya abrimos lo que es, pues, la página. Ya la abrimos. Ahora, ¿qué queremos que haga? Pues, bueno, que le dé clic al botón crear o que escriba. Vamos a decirle que escriba. Vamos a decirle que escriba en Automation Testing, en este campo. Vamos a identificar lo que es el elemento. Se llama nEmail. Y está identificado con el atributo name. Vamos a tc2. Vamos a registrar este objeto. Le damos nuevo objeto. Le damos Keyword. Se llama nombre, email. No, le colocamos email. O le ponemos text field. Email. Aquí la idea en el nombre es ir tratando, tratar de llevar una estructura. Keyword, a lo mejor podríamos poner aplicativo. Módulo. Funcionalidad. Y el nombre de la keyword. Es el email, pero es un text field. O así de esta forma. Es un text field. Y el text field es email. ¿Qué tipo de objeto? Pues, bueno, es un text field. Está identificado por el atributo name. ¿Y cómo se llama? Bueno, en este caso le pusieron nEmail. Lo copiamos. No lo llevamos. Y lo pegamos aquí. ¿Qué acción le vamos a dar a este objeto, a este elemento? Le damos a dar un send keys. Le damos a dar salvar. Y ya lo tenemos aquí. Vamos a realizarlo también para lo que es el password y el botón de create. Vamos a dar, el password es nPassword y el otro, vamos a registrarlo. Vamos a poner, nuevo step, perdón, nuevo objeto. Vamos a objetos. Vamos a colocar aquí new object. Vamos a colocar aquí keyword, atesterMate, módulo, funcionalidad. A lo mejor aquí ustedes pueden ponerle en su aplicativo el módulo correspondiente, la funcional correspondiente, para ir haciendo una trazabilidad de las keywords. Le ponemos un text field. Y es de password. ¿Cómo se llama aquí? Digo, perdón, es un objeto, es un text field. Está identificado por un atributo que es el ID. Vamos a colocarlo, atributo, es un ID. Y se llama nPassword. Vamos a copiar y vamos a pegarlo aquí. Y este que le vamos a hacer, también le vamos a hacer un send keys y lo guardamos. Vamos a hacerlo también para el resto del objeto, que es otro nuevo objeto. Vamos a poner keyword, atn, módulo, funcionalidad. Y este es un botón. Y es el botón de crear usuario. Vamos a darle clic aquí. Y se llama nSubmit. Vamos a decir que es un botón. Está identificado por un name. Y se llama nSubmit. ¿Qué le vamos a hacer? A este botón le vamos a dar un clic. Y le damos salvar. Una vez que ya hemos registrado nuestros objetos, vamos a dejarlos hasta aquí. Si yo le doy clic aquí, bueno, le doy algo de información, prueba o basura. Vamos a darle aquí. Create. Bueno, sí funciona. Vamos a dejar hasta aquí el ejercicio de identificación de elementos, de objetos para TC2. Vamos a seguir construyendo el script. Vamos aquí. Vamos a decirle que agregamos un nuevo step. Un nuevo. Aquí tenemos ya el que vimos de alta anteriormente. Vamos a darle el nuevo, que sería... Ya una vez que abre el aplicativo, le vamos a decir, bueno, ahora escribe el email. Y le decimos, bueno, es una keyword. Lo va a escribir aquí. Voy a utilizar esta keyword que vimos de alta. Y le vamos a decir que en esta parte, en Data Variable, vamos a decirle que en email, vamos a ponerle charlie.garcia.atm.gmail.com. Va a escribir este correo en el campo de email. Le decimos que tome una fotografía. Y le damos salvar. Y ya se ha registrado nuestro paso. Vamos a decirle que escriba password. Le decimos que escriba el password. Vamos a decirle para nuevo, aquí porque estoy sobre el step 2. Nuevo, vamos a decir, escribe password. Y seleccionamos la keyword del password. Le decimos que escriba el password, password 12345. Que tome una fotografía y que lo guarde. Y aquí está ya. O sea, abre el aplicativo. Escribe el usuario. Escribe el password. Y ahora le vamos a decir que dé clic en el botón registrar. Seleccionamos el botón. La keyword. Y datos utilizamos para darle clic. No, le decimos a KNA. Que tome una fotografía y salvamos. Ya nuestro script está construido. Está construido nuestro script. Y si nosotros sale algo que tengamos que agregar antes de este paso, antes del 2 o después del 2. Y ya tenemos una lista, podemos subir y bajar los pasos con estos botones Up, Down, para que no tengamos que estar borrando y agregando. Podemos borrar los pasos, podemos editarlos, entre otras acciones que podemos hacer aquí con lo que es el TC2. Ahora hay que agregar una nueva keyword que nos faltó. Vamos a objetos. Vamos a darle New Object. Y vamos a registrar la keyword. Cierra. Navegador. Vamos a irle a que cierra el navegador. No utilizamos objeto. No utilizamos atributo. No tiene algún nombre. Nada más buscamos Close Website. Y lo va a cerrar. Se registra. Vamos a la parte de nuestros casos. Le damos New Step. Y vamos a registrar aquí. Cierra. Navegador. Vamos a darle aquí. Cierra el navegador. Dato no necesita. Tampoco podemos tomar fotografía porque lo va a cerrar. Después de hacer la acción. Y damos Registrar. Tenemos registrado. Cierra el navegador. Y ya tenemos nuestros cinco pasos. Podemos inclusive, si TC2 trabaja de la mano con los Implicit Waits, va a esperar a que aparezca el elemento. Pero si tú necesitas agregar un poquito más de tiempo o algo que no te esté funcionando porque el Implicit Waits no lo esperó o algún tipo. Podemos agregar un poquito más de tiempo con la acción del, con un elemento. Vamos a objetos agregando el Thread.Sleep. Es decir, vamos aquí, le damos New Object. Y es decir, bueno, vamos a esperar. Keyword. Espera. Y le damos Object Type. Y podemos darle. Bueno, es un objeto. No. Tiene atributo. No. Un nombre. No. Y aquí tenemos el Sleep Time. El Sleep Time le damos Salvar. Y esta Keyword, por ejemplo, al momento de que demos clic, vamos a los casos, perdón, a los pasos, a los New Step. Al momento que dé clic en Registrar, vamos a decirle que se espere cinco segundos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a decirle que espera un tiempo de cinco segundos. Seleccionamos la Keyword de Espera. Y en Dato le colocamos cinco. Es decir, va a esperar cinco segundos. Si queremos que se espere seis, le ponemos seis, siete, los segundos que nosotros queramos. Vamos a ponerle cinco segundos. No quiero que tomes fotografía. Le vamos a dar Salvar. Y nosotros le estamos diciendo aquí que vamos a subir este paso. Es decir, vamos a subirlo arriba de Cierra Navegador para que se ejecute antes. Entonces, ya lo tenemos aquí. Le damos Salvar. Ah, no, perdón. Automáticamente se va a salvar. Y ya lo tenemos. Tenemos que va a abrir el navegador. Abre Navegador. Después escribe el email. Escribe Password. Da clic en el botón Registrar. Espera un tiempo de cinco segundos. Y cierra Navegador. ¿Por qué sale aquí repetido el Step Name y el Expected Result? Si ustedes no desean que se haya repetido, ustedes pueden eliminar de aquí el Copy. Y al momento de escribir yo aquí, ya no va a repetirse aquí abajo. Esto es para ir haciendo una construcción de automatización rápida. Como ya sabemos que es lo que va a pasar, bueno, teóricamente, pues bueno, no tiene caso repetirlo. Pero si tú dices, bueno, yo lo quiero poner con mis propias palabras en el Step y con mis propias palabras en el Expect Result. Bueno, pues está la opción de deshabilitar Copy y ya ustedes lo escriben solitos con su propio texto, sin necesidad de que lo genere automáticamente TC2. Para que se vea aquí el Test Step y el resultado esperado de una forma distinta, pero esto es un poquito para agilizar la construcción del script. Bien, hasta aquí hemos ya construido nuestro script de web en TC2 y como pueden observar, no hemos utilizado nada de código de Java, Selenium o algún otro lenguaje de programación. Aquí podemos ver la vista detallada o si lo quieres ver un poco básica, así rápidamente, bueno, pues rápidamente luego que abres el navegador, escribes el email, escribes el password, escribes el, das clic en el botón, esperas cinco segundos y cierras el navegador. Entonces, vamos a seguir viendo el historial de este caso de prueba, es decir, quién le estuvo moviendo este caso de prueba. Ah, bueno, es que Charlie García entró en la fecha esta y el horario este y hizo lo siguiente, escribió estas acciones y hizo un ad, hizo un movimiento, borró. Entonces, de esta forma también llevamos una trazabilidad o lleva un control de que quién entró, a qué le movió, qué borró, por aquello de, es que yo no fui. Bueno, aquí tenemos un registro de la persona que entró y movió el script para tener un poquito de rastreabilidad en los movimientos sobre los scripts. Tenemos la forma, como les comentaba, de cargar steps. Si damos clic aquí, aquí nos muestra lo que ya actualmente tenemos registrados en nuestros steps. Podemos decir, seleccionar un archivo con un formato que te genera TC2 para hacer la carga de los scripts, perdón, del script con los pasos, tal cual como se muestran aquí. Los podemos ir generando en un Excel y de esta forma rápidamente podemos ir construyendo rápido en el Excel. Cargamos aquí los pasos y perdemos mucho menos tiempo en la construcción de los scripts. Podemos ir ejecutando lo que son nuestros pasos al momento de ir construyendo. Es decir, yo le doy aquí play y puedo ir ejecutando cada uno de los pasos. Podemos decir, ah, mira, sí, sí identificó el objeto, ah, mira, sí, sí le dio clic, ah, mira, sí le dio, sí escribió la información. Si yo le doy play aquí, me va a aparecer esta ventanita. Y le puedo decir, bueno, a ver, vamos a decir que ejecute Windows, Windows 7, el Firefox, Chrome, alguna versión. Y le decimos, bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar a que se haga una ejecución de este caso de prueba. Lo que hace esta pantalla es iniciar un driver de web para poder iniciar a ejecutar estos casos de prueba. Ahora, ahorita lo está iniciando, ya lo inició. Lo que va a hacer, va a tomar la página de AtesterMate que tenemos registrada en el caso de prueba, como pueden ver, ya la abrió. Dice que un software automatizado de prueba está controlando Chrome. Voy a abrir lo que es la pantalla y le voy a decir, ya no lo voy a abrir porque ya lo abrió. Al momento de darle Start, ya lo abre. Le voy a decir, bueno, a ver si es cierto, escribe Charlie García. Le voy a dar Play. Y tiene que encontrar lo que es el elemento. Miren, como pueden observar, ya lo escribió. Ah, bueno, quiero que escriba el password. Ya lo escribió. Ah, bueno, quiero que le dé clic en el botón. Vamos a darle clic. Y ya le dio clic. Voy a cerrar esta. Pues, ¿para qué pruebo el de espera? Si ya sé que va a funcionar. ¿Para qué espero el de cierra navegador? Si, bueno, si lo va a cerrar. Vamos a darle Close. Aquí le puedo dar Close. Cierro este navegador. Y, bueno, esa es una forma de ir validando los steps que tengamos creados en nuestro diseño y no esperarnos hacer una ejecución. ¿Por qué esta característica? Porque cuando estamos construyendo scripts de 200 pasos, como ejemplo, si yo construyo y luego lanzo una ejecución, cuando lanzo una ejecución, imagínense que yo voy en el paso 170 de la ejecución y falla en el 171. Y va, ya me di cuenta que era porque no puse bien el elemento, porque no me switché bien a un frame, por alguna otra razón. Aquí lo que hago es mejor poner la funcionalidad. Vas ejecutándolo, paso, paso, paso. Ah, ya llegué al 171. Aquí le voy a dar clic. Ah, mira, si lo detecta. Y vas validando rápidamente, haciendo un tuning, un pre-tuning, digámoslo así, de la construcción de tus scripts. Y al finalizar, bueno, ya que termines de construirlo, bueno, ya funcionó. Ahora lo voy a ejecutar directamente en el laboratorio. Nos vamos a lo que es el laboratorio. Ya una vez que construimos nuestro caso, vamos a, podemos cambiar el estatus. Bueno, estaba en análisis. Vamos a darle aquí, está en design, perdón. Vamos a darle que esté ahora en tuning. Vamos a darle salvar. Y vamos a laboratorio. Y vamos a laboratorio, que es donde vamos a ejecutar nuestro script. Y vamos a laboratorio. Y vamos a laboratorio. Y vamos a laboratorio. Y vamos a laboratorio. Y vamos a laboratorio.